Una gran muestra de debilidades y destrezas se vivieron en la gimnasia de 2019. En la gimnasia municipal se llevó a cabo un nuevo encuentro de gimnasia de los estudiantes en los establecimientos municipales de la comuna. Fue así como se vieron a acción las comunidades educativas de la Escuela Eduardo Frei Montalva, la Escuela Parlamento de Quillem, la Escuela Los Quiques y el Liceo Isabel Poblete Vargas. Esta actividad tiene como propósito dar cuenta del trabajo que realizan los diferentes profesores de Educación Física y monitores deportivos en la asignatura de Educación Física. Para ello se utiliza la gran cantidad de material de apoyo con que cuentan las distintas escuelas y el liceo, además de un gran equipo de profesionales que están detrás de la organización y se preocupan de que todo esté en condiciones para que los alumnos demuestren las habilidades motrices y cualidades de un estudiante formándose de manera íntegra en los establecimientos educacionales. Esta actividad es organizada por la Unidad Extrascolar en conjunto con los establecimientos educacionales.